Nosotros todos, como panameños, nos toca exigir una investigación de inmediato sobre los hechos que han sido publicados por la estrella de Panamá. Nosotros no podemos permitir que esto quede sin una investigación y que nosotros como panameños entendamos que estamos viendo el deterioro de la institucionalidad de nuestro país que requiere y hace más urgente todavía las reformas constitucionales que van a fortalecer a cada uno de los órganos del Estado a garantizar esa autonomía y ese independiente que hoy no estamos viendo y que hace posible que se puedan sentar en una mesa la Presidencia de la República, la Procuraduría y el Consejo de Seguridad, armar casos, meter gente presa, detener obras que benefician al pueblo panameño siempre con un matiz político, selectividad y sin pensar en la justicia.